Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti Sin ti Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza en mi dolor La esperanza de este amor Te la llevas al fin Sin ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil será Como inútil será El quererte olvidar O O O O O ¡Gracias! 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 No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará Más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!